Hola amigos, vamos a ver esta tarjeta. Aquí podemos ver el dibujo de un... ¿de qué es el dibujo? De un perro. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver la palabra perro. La palabra perro, aquí la vemos, la palabra perro tiene doble consonante, o sea, tiene dos consonantes. En la última sílaba, vamos a ver cuáles son las sílabas de la palabra perro. P-R-O. P-R-O. La última sílaba es R-R-R-O. R-O, que es esta que está aquí, dice R-O. P-R-O. Entonces, el día, el digrafo R. La última sílaba es el digrafo R. Ahora, vamos a ver la tarjeta aquí y vamos a leer las sílabas de la sílaba R. ¿Listos? R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Repitan conmigo. R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R pedro y su perro pasean por el parque vamos a ver esa oración otra vez escuchen otra vez pedro y su perro pasean por el parque vamos a separar en sílabas la palabra perro listos pero la segunda sílaba es ru ru cuál es la sílaba ru ru vamos a ver vamos a buscar la sílaba ru en la tarjeta a ver aquí dice ra estamos buscando ro re no ri tampoco que tiene tiene la r y la o es esta r o r o ro entonces dice ra re ri ro la sílaba que estamos buscando es la ro si la ven aquí repitan conmigo ro cuando hay dos eres juntas se convierten en el digrafo r y se pronuncian como en la sílaba final de perro ahora escuchen estas oraciones la burra ramona está parada en el parque pero de repente corre mucho cuando ve que el burrito raúl salta sin parar el becerro lo sigue para jugar pero raúl termina tan cansado que su mamá lo arrulla para descansar escucharon la diferencia entre el digrafo r y la letra r cuando yo digo ramona ramona no se escucha tan fuerte la r pero cuando digo corre si se escucha más fuerte y cuando digo ramona no está tan fuerte la r r becerro r es como en perro y jugar no está tan fuerte como en becerro o perro es más calladita más silenciosa la r no se escucha tan fuerte muy bien tan fuerte y que se escucha tan fuerte y que su mamá lo arrulla no está tan fuerte y que su mamá lo arrulla es que su mamá lo arrulla